Para esta receta vamos a necesitar arroz, una taza y media de arroz, pueden usar el arroz de un día anterior o pueden hacer lo que yo hice, hacerlo tres horas antes para preparar este arroz. Van a necesitar también una bolsita de esta que trae brócoli, trae zanahoria y trae col morada rallada, de estas que le venden en Walmart. Van a necesitar dos dientes de ajo y un cuarto así de cebolla. Lo primero que vamos a hacer es cortar la cebolla y el ajo, la cebolla la vamos a cortar en cuadros y el ajo finito. A esta receta también le pueden agregar camarones si quieren, yo ya los he hecho con camarones y también saben muy buenos, pero esta vez los voy a hacer solo así. También se me olvidaba decirle que vamos a necesitar salsa de soya, estoy usando esta. Ok, ya que picamos la cebolla y el ajo, estoy calentando aquí un poquito de aceite en esta ollita. Y aquí vamos a poner a dorar o a freír la cebolla junto con el ajo. Ya que se está empezando a dorar la cebolla con el ajo, vamos a dejarlo hasta que la cebolla se torne transparente, un poco transparente. Y de ahí vamos a agregarle la bolsa con el brócoli, la zanahoria y la col morada rallada. Ok, ya que la cebolla se puso así, medio transparente, vamos a agregarle el mix este. Lo vamos a mixear muy bien, nada más como por unos un minuto y medio y de ahí rápido le vamos a agregar el arroz para que no se, para que la, esta no se ponga muy aguada. Ok, ya después de un minuto y medio todavía el mix este se mira y se siente así crunchy, crujiente. Así que ya ahora sí vamos a empezar a agregarle el arroz poco a poco. Ok, ya mixteamos todo el arroz con los vegetales, así que ahora vamos a agregar nuestra salsa soya poco a poco. Voy a echar un poco. Y lo voy a ir moviendo. Y voy a estar echando así de poco a poco. Por eso cuando hagan el arroz no le echen sal o echenle poca. Yo lo que hago es que lo echo con su medio de pollo en polvo. Pero poco. Y pues aquí vamos viendo como va cambiando de color el arroz. Como va cambiando de color el arroz. Ok, pues así nos quedó nuestro arroz. Espero que les haya gustado esta receta. Que la traten. Próximamente voy a estar haciendo yo creo más adelante un video de como hacerlo también con camarones. Sabe muy muy rico. Y en otra ocasión también les puedo enseñar o no sé, como hacerlo con pollo. Y pues sí, espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Chau. 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 Chau.